Bueno, antes que todo, quisiera dar las gracias a las personas que hicieron posible la visita, esta de colaboración, que se enmarca en, yo diría, una experiencia de cooperación internacional más amplia que viene desarrollando hace un tiempo ya el grupo Geo Paideia y en particular los profesores del área de ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, con varias universidades en América Latina que tienen preocupaciones similares, sobre todo en lo relativo a la educación geográfica y a la promoción del vínculo que habría entre los procesos educativos y los procesos de territorialización. En ese marco, entonces, tengo que dar el agradecimiento correspondiente, por cierto, al coordinador del área, Wills, al decano de la Facultad de Humanidades, Alex Selly, y a todos los profesores que colaboran en el área de ciencias sociales. Veo a varios aquí, profesor Zambrano, profesor Baez, varios amigos de tiempo, profesor Luis Felipe, propia Edith. Agradecer a todos los profesores por haber hecho esta invitación. Espero hoy día contribuir en la medida de lo posible con algunos elementos que podrían permitirnos reflexionar o ampliar el campo de las reflexiones cuando intentamos conectar dos disciplinas que aparentemente tienen escaso vínculo, como lo es la pedagogía con la geografía. El espacio es un poco intimidante, seguramente sí, seguramente me sentiría más cómodo haciendo una clase. Pero les va a pasar a muchos de ustedes que están preparándose para ser profesores. Es para mí siempre un orgullo venir a la UPN y en particular conocer este proyecto, un proyecto que me parece un proyecto que se enmarca dentro de las iniciativas escasas, por lo cierto, en América Latina de generar algunos equilibrios territoriales en la dimensión de la promoción de la justicia educativa. Me parece un proyecto muy interesante de conocer y creo que también es muy importante que en otras experiencias educativas de educación superior puedan ser conocidas en su profundidad. Así que felicito a la UPN por haber participado de este proyecto porque creo que es muy interesante lo que se está haciendo aquí. Bueno, les comentaba Edith que yo vengo de una universidad prima hermana de la universidad pedagógica, por no decir casi igual, casi con los mismos intereses, con la misma historia en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Allí formo parte del cuerpo académico del Departamento de Historia y Geografía, que es donde se forman los profesores de enseñanza media en las disciplinas de Historia y Geografía, más algunos ejercicios de especialización en temas de formación ciudadana. Cuando me preguntaron qué podía trabajar, pensé justamente en compartir con ustedes una reflexión que desarrollamos en conjunto con algunos académicos justamente colombianos respecto de una potencial conexión entre el fenómeno educativo y lo que podía hacer en particular el proceso educativo. Voy a comenzar con una breve introducción, después seguramente me voy a soltar más y voy a deshacerme de este escrito para poder conversar un poco más en diálogo. Cuando nos proponemos iniciar algún camino reflexivo para establecer una relación entre dos objetos de estudio, el objeto de estudio de la geografía o el campo objetual que define o que se ha definido para la geografía y el de la pedagogía, que para el caso en particular siempre hay un debate no cerrado y no terminado. Para el primero de los casos se ha señalado que el campo objetual de la geografía está definido por aquello que ha sido indicado como el espacio geográfico y para el caso de la pedagogía, ustedes seguramente ya tuvieron cursos de introducción a la pedagogía, por lo tanto todos a mano alzada me dirían cuál es su objeto de estudio. ¿Me lo podrían decir cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Más o menos. ¿Es el objeto con el que van a trabajar los próximos 45 años de su vida? A ver. Esta es una pregunta que a uno como cientista social le encanta, a uno le encanta hacerse a los ingenieros, ¿me entiendes tú? Se arma siempre un debate entre ellos. Pero en las ciencias sociales siempre estamos muy preocupados de delimitar los objetos de estudio. Son los objetos de investigación, de indagatoria o de intervención. Por lo tanto es importante saber cuál es ese campo máximo en el que está circuncrita tu futura acción. ¿Reconocen cuál es el objeto de la pedagogía? Más fuerte. La enseñanza. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo que es la enseñanza? Solo la enseñanza. ¿El aprendizaje no? Podría ser, ¿no es cierto? También podría ser que fuera el aprendizaje. Pero parece que no es ticura de las dos cosas, por separado. Ni tampoco la sumatoria. No es ni la enseñanza ni es el aprendizaje. Al parecer es el campo relacional entre los actos de enseñanza y, ¿no es cierto?, las condiciones para el ejercicio de la adquisición de conocimiento, vale decir, el aprendizaje. Dicen muchos teóricos de la pedagogía que al parecer el campo objetual de la pedagogía, vale decir, el objeto de intervención que ustedes van a tener los próximos 45 años de sus vidas, es la interrelación entre enseñanza y aprendizaje. Bueno, curiosamente, la reflexión de hoy día es o está indicada por la necesidad de encontrar algún vínculo entre dos objetos de estudio, el de la geografía y el de la pedagogía. Entonces, cuando nos proponemos, tal como les decía hace un rato, cuando nos proponemos iniciar algún camino reflexivo para establecer una relación entre dos objetos de estudio, es muy frecuente iniciar el ejercicio buscando en los escritos más recientes, reparando en aquellos que ofrezcan una mirada con pretensión transdisciplinar. Usualmente lo hacemos seleccionando, nos lo pide así muchas agencias de financiamiento de corte liberal, aquellas fuentes más recientes que a modo de posta acumulativa hayan ido sosteniendo alguna tesis de integración entre las disciplinas. Seguramente ustedes escucharon ahí el mantra del relato trans-pluri-interdisciplinar, que en general queda como mantra y nunca como una práctica de encuentro entre dos disciplinas para resolver problemas comunes. Otra posibilidad menos usada son los ejercicios de igualación objetual, donde la realidad se encuentra allí dispuesta, es una sola, afirman los defensores de esa vía, y sus carácteres son simples disposiciones disciplinarias. Sobre esta última, la fanaticada interdisciplinar ha construido un sinnúmero de probables dispositivos de abordaje, que sin duda alguna han contribuido al desarrollo del conocimiento con pretensión científica. En este último ejercicio se inscribe esta presentación. Vislumbramos una posibilidad de abordaje al hecho o fenómeno educativo, destacando que en él es posible hallar evidencias de cualidad respecto de otros hechos o fenómenos, valorados circunstancialmente y cuya importancia es fundamental para proponer transformaciones concretas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos referimos al espacio como producto relacional. Todo hecho o fenómeno educativo tendría lo que podríamos definir como una cualidad relacional, que permite circuncribir la idea de que todo proceso educativo produce espacio y se inscribe en un espacio producido. Acudiendo a un montón de autores clásicos, si uno va, por ejemplo, a los fundadores de la pedagogía, no es que los quiera presionar, colegas, ¿recuerdan quién es el fundador de la pedagogía moderna? En general, uno reconoce quiénes son los maestros fundadores de tu disciplina. ¿Saben quién es? Comenius. Muy bien, ahí está la primera fuente, en Comenius. Pero muchos autores lo cualificarían como premoderno. Es Comenius, pero es alguien más que es quien inscribe el ejercicio de análisis de lo pedagógico desde el campo científico. ¿Les suena Herbert? ¿No? Les tiene que sonar de aquí para adelante. Es el fundador de la disciplina que cultivamos. Herbert es una de las primeras fuentes en las que uno puede hallar la necesidad de ir en búsqueda del campo situacional para describir cómo es que los procesos de enseñanza-aprendizaje se configuran diferencialmente. Incluso antes de que fueran descritas las disposiciones biológicas, psíquicas o históricas, que dieron origen, en muchos casos, al modo en que se organizó el currículum de la formación de profesores. En mi época, cuando nosotros estudiábamos pedagogía, teníamos que pasar por varias asignaturas o materias. Psicología de la educación, porque al parecer el desarrollo de la psiquis permitía explicar por qué algunos aprendían y otros no. Había un curso que se llamaba Bases Biológicas de la Educación. Y uno tenía que aprender que al parecer había incondicionantes de carácter biológico que explicaban por qué algunos estudiantes podían generar trayectorias más exitosas. ¡Uy, qué hermoso el perro! ¿Lo puedo saludar? ¡Hola, hola! Muy bien, tenemos asistentes de todo, ¿ah? Por supuesto, claro. Déjame hacer un paréntesis. Tú sabes que, puedo hacer un paréntesis, si ustedes me lo permiten, para que no quede esto como discurso elegante, conferencista. Esto casi supera, hace unos años atrás, hace unos 15 años atrás, yo estaba dando una charla en la Universidad Federal de Goyaz, con quien ustedes tienen intercambio todo esto, así que pueden, si quieren irse a Goyaz. Bueno, y en el campus Samambaya entran los macacos a las clases. Entonces entran, se sientan al lado tuyo. Entonces la escena mía era haciéndole clase a personas y a macacos. Que además no estaban escuchando, sino que lo que estaban esperando es que tú soltaras la mochila para ellos salir corriendo y llevarse todo. Se subían al árbol, ahí buscaban la comida y después tiraban la mochila. Bueno, eso era a propósito del evento del perro, claro. Bueno, entonces lo que les estaba señalando era que era muy común en el ejercicio de la organización curricular de la formación del profesor que se encontrara en distintos campos disciplinares algunas respuestas para comprender por qué se configuraba de manera diferencial el proceso de enseñanza-aprendizaje. Curiosamente, cuando uno va a los autores clásicos de la pedagogía, además de encontrar que ellos intentan ubicar la explicación de por qué es diferenciado el proceso en las fases biológicas, en las fases psíquicas, en los procesos históricos, reconocen la importancia del contexto y de la situación como un elemento fundamental para preguntarse por qué en algunas ocasiones el proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve con sentido para los sujetos, se vuelve una escena de sentido, se vuelve un escenario para coreografiar los sentidos de la vida. Ese elemento es un elemento que aparentemente la pedagogía, con su avance disciplinar y su desarrollo epistemológico, comenzó muy frecuentemente a olvidar. Y por eso es que hoy día yo quería traer esa reflexión un poco aquí. ¿Cuál es el papel del espacio, que está definido como el campo objetual de la geografía, en el análisis propiamente pedagógico? Entonces, cuando uno acude a los clásicos, se encuentra con que el espacio siempre estuvo en la reflexión pedagógica, tratando los pedagogos de identificar cuáles eran las mejores condiciones para desarrollar trayectorias exitosas en los sujetos. En términos metodológicos, cuando uno considera el modo en que se dan estas situaciones, la verdad es que uno tiende a confundir la potencial relación que hay entre el espacio y la enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la forma más tradicional en la que nosotros hemos encontrado este vínculo? Cuando tratamos de encontrar este vínculo, lo hacemos generalmente identificando al espacio como un campo que forma parte de los acervos culturales que tienen que ser, de alguna forma, transferidos a las futuras generaciones. Vale decir, el espacio se enseña como contenido. Y ese es uno de los vínculos. El vínculo entre pedagogía y espacio está dado por esta situación que ocupa el contenido espacial como la expresión material de un proceso de mediación. De hecho, ustedes aprenden en general, cuando vinculan la pedagogía con el espacio, aprenden en general a entender al espacio como el contenido que tiene que ser dispuesto en una sala para propiciar ese encuentro entre enseñantes y aprendices. Ahí hay un montón de referencias que no son las que hoy día nos van a ocupar. Hay un montón de referencias respecto de cómo trabajar ese espacio, qué tan propio y vivido es ese espacio, cómo se conecta ese espacio con nuestras experiencias. Dependiendo del profesor con el que estén, o dependiendo de la matriz teórica con la que estén influenciados, seguramente van a enseñar espacios muy distintos. Les va a tocar a algunos de ustedes, por las creencias políticos, ideológicas que tienen, acercarse, por ejemplo, a perspectivas más críticas del espacio. Habrán otros que conectados con dinámicas explicativas e interpretativas, en donde la subjetividad tiene más importancia a conectarse con visiones tal vez más humanísticas. Y hay gente que está, por ejemplo, en estos relatos más radicales, alternativos, está mucho más impregnada de los procesos de deconstrucción o de alternativa, no es cierto, a los discursos formales o a las enunciaciones modernas que capturaban la realidad como un todo homogéneo. Y entonces estarán más proclives a trabajar el espacio en un sentido, por ejemplo, deconstruccionista, culturalista, subalterno, decolonial, etc. Cada profesor, cuando decida enseñar un tipo de espacio, va a generar dinámicas al interior del aula muy distintas. Enseñar la ciudad desde una perspectiva subalterna, a enseñar la ciudad desde una perspectiva marxista, tiene diferencias. Y va a implicar en usted procesos de acción creativa que van a terminar por describir seguramente acciones diferenciadas que en algunos casos los van a dejar en posición de perder los amigos o los empleos. Ustedes saben que hay algunas concepciones de espacio que son frecuentemente más castigadas y más sancionadas por algunos relatos más oficiales que estabilizan los sentidos sobre los objetos. Pero bueno, esa es apenas una de las relaciones, que es la relación más común que se hace entre espacio y pedagogía. Me interesaba hoy día poder comunicar para invitarlos y convocarlos a que profundicen en una segunda forma de vínculo, que es cuando el espacio expresa la escena en la que se dan los procesos y al mismo tiempo cuando se cualifica el fenómeno educativo como un proceso de características espaciales. Vale decir, el espacio siendo la materialidad indicativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, vale decir, el escenario producido y en el que se recrean las nuevas condiciones para la educación. Si entramos allí entonces, nosotros podremos ver que no hay tal vez ninguna otra disciplina que se acerque tanto al mundo del cotidiano como lo es la geografía. Curiosamente, el objeto que enseñamos está disponibilizado en el aula, en los entornos, en las trayectorias que describen los estudiantes, y muy curiosamente y paradojalmente, los profesores de ciencias sociales, de geografía o de historia y geografía, terminan yendo a buscar las referencias materiales muy fuera del contexto escalar en el que viven los sujetos. Casi todos los elementos que están presentes en el currículum y que definen la primera de las relaciones, están hechos vidas en la segunda de las relaciones. Esa idea de que los sujetos recrean, producen, uso los dos términos para no dejar a ninguna teoría afuera, recrean, discursean, producen, construyen espacio, es uno de los hechos más fascinantes para un profesor de ciencias sociales. No tengo que ir a un libro de especialidad para saber que los sujetos viven el espacio de una manera profunda, no necesariamente logran enunciar y conectar. De hecho, hablaba Paulo Freire que uno de los elementos más importantes a la hora de hacer clases es buscar el contenido manifestado como una forma de vida. ¿Cómo el espacio se vuelve práctica en el sujeto? Esos elementos definen al fenómeno educativo justamente en esta idea de la cualidad espacial. Todo proceso de interacción entre enseñante y aprendiz involucra la posibilidad de reconocer que tanto el mismo hecho educativo está generando espacio, como este hecho está pudiendo relevarlo, constituirlo, relevarlo, legitimarlo, etc. Vamos a mirar un poco cómo esto podría operar en términos de ejemplificación. Me contaron que estaban en los primeros años de pedagogía, por eso que en este texto que había preparado hay referencias específicas más teóricas. Pero voy a colocar algunos ejemplos más bien prácticos. Voy a traer con ustedes tres nociones muy, que seguramente ustedes ya las conocen, sus profesores de geografía se las tienen que haber enseñado. Vamos a ver tres proposiciones de lo que se ha definido la literatura teórico-geográfica como radicalismos. Tres proposiciones. Pueden estar de acuerdo con una o con otra, pero más o menos todas ellas acuden a la idea de que el espacio es el producto relacional, de las relaciones entre el ser humano y el medio, entre la sociedad y la naturaleza, entre las comunidades y el entorno. Antiguamente en la literatura geográfica se hablaba de relaciones hombre-entorno, pero hoy día ese concepto está un poco tensionado. Y después vamos a ver cómo el espacio está presente justamente en la vida de él. Tres nociones muy distintas entre sí. Milton Santos, Doris Massi, no sé si los ubican, ¿sí? ¿Los conocen o no? ¿Alguna vez lo escucharon? El profesor Milton Santos, brasileño. La profesora Doris Massi, que lamentablemente murió hace algunos años, y el profesor Tuán. Entre ellos además se daban duro, ¿ya? Más de alguna ocasión Santo hizo algún tipo de ejercicio menospreciador de lo que estaba instalado por Tuán. Al mismo tiempo Doris Massi en algún minuto, en algún libro, nosotros decimos en Chile le sacó la cresta, no sé cómo se dice acá, le pegó duro, le pegó duro a Tuán. En fin, entre ellos tres, digamos, no estaban muy de acuerdo, ni nunca estuvieron muy de acuerdo. No obstante, en cualquiera de esos tres escenarios de definición espacial, siempre el hecho relacional está presente. Primera idea, no hay hoy día, yo diría, salvo dos o tres corrientes, no hay hoy día disenso respecto de qué es el espacio en términos de su forma material. ¿Sí? Eso es un elemento que es importante. Todo espacio es producto de la relación. No hay espacio sin relación. El profe Milton Santos, en las tesis doctorales, me tocó conocer una de cerca. Estaba la persona ahí, defendiendo su tesis doctoral, entonces el profesor Milton Santos dijo ya, pero ok, ok, muy bien, muchas gracias. La relación. La gente termina, cuando hace geografía en general, hablando por capa, ¿me entiendes tú? Habla de la montaña, habla del suelo, habla del río, y por otro lado habla de la ciudad, habla del campo, habla de la economía. Es muy difícil hacer geografía porque significa recomponer ese espacio que fue fragmentado en la lógica de la racionalidad moderna. Entonces, en general, pocas veces hacemos geografía. Hacer geografía significa hablar de la relación, relevar la relación, recomponer la relación, cualquiera sea el formato teórico en el que usted esté circuncrito. Aquí hay tres nociones. Por ejemplo, el profesor Milton hablaba de que el espacio es un conjunto indisoluble de sistemas de acción y sistemas de objeto que no consideramos sino como el contexto único en el que se realiza la historia. ¿Qué diablos es eso? Yo cuando lo leía, las primeras veces, me parecía inentendible. Uno podría hablar, por ejemplo, para el caso de la escuela, si nosotros consideramos que la escuela, como el escenario producido por lo educativo, si la escuela es un espacio o no. Yo podría inmediatamente preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los objetos propios de la escuela hoy? ¿Hay objetos? Hoy hay un objeto con el cual los profesores lidian día y noche. ¿Cuál es el objeto con el que más lidian los profesores? ¿Guarda el celular? Muy bien, ahí entendieron, guárdase celular, ¿hasta cuándo con el celular? Todos los celulares, y hay toda una práctica para que uno de los objetos más tradicionales, ¿no es cierto?, que está presente en la vida, esté fuera del aula. Mira lo curioso, o sea, en el fondo, quiero anular el elemento fundamental por el cual hoy día, parte importante de la vida se desarrolla y se expresa. O sea, un profesor de geografía que anula los objetos, no está aprovechando la materia presente en esa situación pedagógica para recomponer efectivamente un análisis del propio espacio. El profesor Milton decía, como regla de método, cualquier geógrafo, profesor de historia y geografía, profesor de ciencias sociales, sabe que tiene que periodizar la historia. Lo propio de este periodo técnico es, ¿no es cierto?, la construcción de un determinado límite de objetos que responden a esa técnica. Es propio de esta técnica, ¿no es cierto?, generar objetos. Pero lo propio del periodo es que estos objetos contienen una información que nunca antes contuvieron. De hecho, lo comentábamos el otro día en la sede principal de la UPN, todos los objetos tecnológicos hoy día requieren información. Eso es propio de este periodo. ¿Qué es lo que hace usted cuando compra un celular nuevo? Lo primero que hace. Le entrega todo su dato. A qué hora se levanta, a qué hora tiene que despertar, a quién tiene que llamar, cuáles son sus amigos. También comentábamos en la otra sede una cosa fundamental que hay que hacer. Uno coloca la música de la película tiburón cuando te está llamando el papá. O, ¿no es cierto?, la niña dice, ¿cómo le dicen acá a los pololos? Novio. Si es tóxico, entonces dice el tóxico llamando. Entonces, además uno cualifica los sentidos de la persona y tiene un comportamiento esperado a propósito de los propios objetos. Los objetos, se ríen algunos, se ríen algunos. Entonces, algunos objetos, como nunca antes en ningún otro periodo, comandando la acción. ¿Cuáles son los objetos hoy día en la escuela que permiten entender el modo en el que se componen las acciones? Y la forma en que las acciones tributan al objeto. La relación objeto y acción está generando una espacialidad propia del periodo. Ese espacio está ahí disponible. No lo tienes que ir a buscar a un atlas. Ese espacio, ese espacio está viviéndose todos los días. Cada vez que una persona toma la decisión, por ejemplo en el caso de Chile, de irse por la caletera o por la carretera, asume un modo particular de concebir la relación de fricción con el tiempo. No todos tienen la posibilidad de ir por carretera pagada. Por lo tanto, tú anulas la fricción que provoca, en este caso, la distancia a la escuela. Simplemente por el hecho de que tienes acceso a una carretera pagada. Entonces, no es lo mismo el estudiante que llega y que se desplaza, aprovechando el sistema técnico que posibilita y habilita a él y a su familia a trasladarse a una velocidad distinta. Y esos elementos espaciales están allí, en la vida del sujeto, la puerta del sujeto. Entonces, un proceso de enseñanza-aprendizaje que no recupera eso, entonces es un proceso de enseñanza-aprendizaje que no entiende que el contenido está hecho de forma experiencial. Hay que ir a una segunda noción, la noción de la Doris Massey. No vayan a creer que estos autores dicen solo eso, es un ejemplo. Son largos textos. En general, para llegar a esas nociones, ellos se pierden varias veces, articulan una forma comprensiva para lograr llegar a definiciones como esta. Dice Doris Massey que el espacio es la esfera de la posibilidad de que exista lo múltiple. Imagínate lo que significa eso para el campo de la justicia, por ejemplo, interseccional, que está tan de moda. Entiendo que aquí en Colombia también se vivieron procesos de auge de algunas demandas por la diferencia o de algunas reivindicaciones basadas en los principios centrados en el reconocimiento. Mujeres, diversidades sexuales, expresiones culturales, indigenistas, afrodescendientes, etc. Entiendo que aquí también vivieron esos procesos. En la trama del modo en el que efectivamente las personas pueden existir, usted está compuesto en general por un conjunto de trayectorias existenciales que lo definen identitariamente. En el cruce de las manifestaciones diversificadas de esa existencia se produce la existencia potencial. Eso es lo que está diciendo Doris Massey. Ustedes al mismo tiempo, voy a colocar un ejemplo, indígena mapuche, pobre, habitante de la periferia, y al mismo tiempo analfabeto digital, y al mismo tiempo, por ejemplo, alguien que profesa una religión. Y en cualquiera de esos formatos existenciales usted puede ser incluido o excluido. Los principios ya no se definen necesariamente por la búsqueda de la igualdad, ¿no es cierto?, y la rotura de los principios de desigualdad, sino que más bien refiere la celebración de la diversidad y la construcción de prácticas de inclusión. Lo que está señalando es que ese espacio de encuentro existencial, en donde efectivamente se puede dar la potencia de la multiplicidad, eso es lo que define al espacio. O sea, usted es intersección, es el lugar donde se manifiesta la existencia múltiple. Todos ustedes, seguramente en sus experiencias, han sentido que efectivamente no ocupan un lugar. No estoy hablando del lugar experiencial, estoy hablando del lugar de la existencia politizada. Efectivamente hay gente que se siente muy incluido, pero absolutamente negado e invisibilizado en un montón de otros aspectos. Y en la intersección se va configurando un modo espacial que siempre potencia. Por ejemplo, en el caso chileno, eso se ha ido expandiendo cada día más con la llegada de migrantes. Hoy día el 12% de la población chilena es migrante y se calcula que para los próximos 10 años vamos a llegar a un 25%. Eso para mi país es un cambio completamente radical. Por ejemplo, población negra y afrodescendiente en Chile casi no existía. Y hoy día los maestros tienen que lidiar efectivamente con prácticas que rayan el modo, ¿no es cierto?, de discriminación racial permanente entre estudiantes chilenos. Y es muy curioso porque no se produce eso que uno esperaría en los discursos más progresistas de izquierda, ¿no es cierto?, que se produzcan alianzas de clase en estudiantes completamente conscientes, en el modo en que como ciudadanos van a transformar la realidad, sino que curiosamente se producen convergencias, divergencias, dependiendo del plano de conexión experiencial que tengan, pero también de formas de practicidad y de aparición en la escena de lo público. Los espacios escolares se volvieron lugares y dispositivos para la lucha del reconocimiento y para la manifestación de las identidades. Y eso, para muchos autores geógrafos, constituye una materialidad espacial indicativa e importante a ser reconocida y, ¿no es cierto?, relevada. Hay otro elemento que aparece ahí. Y otra, estoy mostrando nociones de espacio para que después, cuando les muestre los espacios escolares, puedan ver que con independencia, cualquiera que porten ustedes, yo no sé dónde están ustedes parados. A esta altura están en tercer año, la mayor parte de ustedes, ¿o no? ¿No? ¿Tercero? ¿Segundo? ¿Primero? Ah, no, están chicos todavía. Muy bien, bueno, tienen que ir explorando. Así como en la geografía existe divergencia teórica, en la pedagogía también existe divergencia teórica. No vayan a creer ustedes que los profesores tienen que ser algo así como monolíticos, agentes de la racionalidad instrumental y reproductores de. La gracia de la pedagogía es que usted va a tener que portar creencias. Usted va a tener que portarlas, reconocerlas y participar de la recreación del mundo desde esa creencia. Por ahí tú vas a tener profesores que se van a posicionar. Posicionar algunos de manera explícita y otros implícitamente. Cuando yo les coloco estas tres nociones para decirles que ustedes van a encontrar profesores de geografía, no les voy a decir a qué pertenece cada uno de ellos, pero los profesores de geografía aportan nociones de espacio muy distintas entre ellos. Y algunos de ustedes van a adherir a algunos de esos profesores, y eso no es para nada malo. Los profesores tienen que desarrollar en su autonomía un ajuste teórico-metodológico basado en su propia creencia. Y les va a pasar lo mismo en la pedagogía. En la pedagogía hay muchas nociones sobre cómo se tiene que dar la enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, las pedagogías radicales opinan algo muy distinto de las pedagogías libertario-anarquista. Son muy distintas a las pedagogías neoconductistas o técnico-oficientistas. Ser un profesor técnico-oficientista y luego decidirse trabajar por una noción crítica, tiene al menos algunas inconsistencias teóricas. Ese ejercicio ustedes lo van a ir descubriendo en estos cinco años. En general, la gran crisis que tiene el profesor es que tiene que ir ajustando lo que cree para el contenido. Ustedes principalmente aprenden historia, geografía y economía. Van a tener postura sobre la economía, postura sobre el espacio y postura. Pero en la pedagogía usted también tiene que tener una posición. Ese ajuste es la tarea más compleja del profesor. De eso dependen los niveles de consistencia en su interacción posterior en la escuela. Pero bueno, esos son los desafíos que les quedan. Hay una tercera noción. Una noción que releva elementos de lo que se ha denominado en la literatura como hermenéutica y fenomenología. La hermenéutica, teoría de la interpretación, la fenomenología, la teoría de las esencias. En esta noción de espacio se privilegia la subjetividad y la forma experiencial. En particular la idea de que todo sujeto puede efectivamente construir en su trayectoria vivida una formulación de corte experiencial y en donde la epistemología de base está dado, ¿no es cierto?, por el idealismo. Voy a colocar un ejemplo de esto. Una de las manifestaciones, por ejemplo, que señala el profesor Twan, en las cuales el espacio se manifiesta de manera más concreta, es cuando este espacio se asocia a, ¿no es cierto?, una idea sentida, vinculada y arraigada de los elementos que componen el medio. Hay muchas personas que, por ejemplo, pueden recuperar el espacio como pausa en el flujo temporal, pero lo pueden recuperar de manera sentida. ¿Les ha pasado a ustedes que a través de un olor, la comida de la abuelita en el verano aquel, son capaces incluso de sentir lo que sentían en ese minuto? Ven un color particular y se activa una memoria, ¿no es cierto?, que les permite recuperar aquel minuto, aquella pausa en el flujo temporal, aquel minuto en donde ustedes se relacionaban de manera particular con el medio. La abuelita, qué comida típica acá, el mondongo, ¿no es cierto?, no todo el mundo le gusta el mondongo, ¿ya? Claro, la bandeja, yo voy a decir la bandeja de paisa, pero me van a matar los rolos aquí. El ajiaco, el ajiaco. Entonces, huele el ajiaco y resulta ser que son los colores, son los sabores, son los gritos de los papás, la abuela retando al nieto. O sea, empiezas a recuperar todo lo que hay allí. Pero además lo recuperas en un sentido filiativo, vale decir, explica en parte el desarrollo identitario actual. Cada vez, dice propio Twan, estamos más impedidos en la época de alta modernidad, él no habla de desarrollo capitalista tardío ni nada por el estilo. Está en otra teoría. En la alta modernidad, dice Twan, estamos cada vez más impedidos de identificar esos espacios que nos constituyen identificatoriamente y que se manifestaban como pausas en el flujo temporal. Bueno, ¿será que nuestros estudiantes pueden recomponer un espacio de forma experiencial ubicando cuáles son las pausas en el flujo temporal que permiten explicarlo a él y su situación en el mundo? Claro que sí puede. Todos esos elementos del espacio constituido están siendo forma práctica, forma experiencial, forma discursiva. Y podemos acudir a él en cualquier minuto. No necesitamos pensar que el espacio está lejos y que los estudiantes tienen que ir a conocerlo porque habría una distancia entre ellos y el espacio. Entonces, el espacio está en la vida de los sujetos. ¿Sí? Voy a colocarles algunos ejemplos. Escuela La Greda. Imagínate una clase octavo básico en geografía, tú tienes que enseñar el proceso de descentralización en Chile. El proceso de descentralización. Bueno, el proceso de descentralización se explica en parte por la necesidad que tuvo en algún minuto el Estado de poder contener materialmente proyectos industriales en regiones más allá de la región metropolitana que es donde queda Santiago. ¿Sí? Se instaló, ¿no es cierto?, un gran complejo industrial. El efecto que tuvo este complejo industrial sobre las escuelas fue brutal. Y ha sido brutal hasta el día de hoy. Más o menos cada dos semanas, hasta hace un mes atrás, cuando el presidente Gabriel Boric, perdón, hace tres meses atrás, que el presidente Gabriel Boric decidió cerrar, ¿no es cierto? En realidad decidió antes cerrar este complejo industrial, no obstante, en la práctica, ¿no es cierto?, se concretó con un tiempo de distanciamiento. Dos episodios de intoxicación semanal en los niños. O sea, imagínate estar en una escuela donde cada dos veces a la semana todos tus alumnos terminan en el hospital. Curiosamente aquí, el profesor de geografía estaba hablando del impacto ambiental del cultivo de soya en la Amazonía. No quiero decir que no se tenga que enseñar, porque hay una cosa escalar que une a ambos procesos. Pero era completamente curioso que no aprovechara los elementos que estaban disponibilizados en ese contexto para hacer una clase de geografía, recuperando y leyendo el contenido. Seguramente ustedes también van a escuchar en todo este tiempo que los profesores tienen que ser investigadores. Cuando hablamos del principio indagatorio en el ejercicio profesional del pedagogo, en general estamos hablando de esta indagatoria en donde el profesor logra leer e indagar cómo el contenido está presente. Esta es una forma particular, un ejemplo. De cómo efectivamente estas cosas están allí. Coloco otro elemento, para que no me acusen de viejo decrépito, que no sabe nada de lo que acontece en la escuela. El ciberbullying y las interacciones digitales. Por ejemplo, el acoso medial es una interacción en formato digital que produce espacialidad. La mayor parte de las veces vamos a estar construyendo en función de procesos de socialización que ocurren fuera de nuestro campo visual. Nunca antes ocurrió eso. Propio del periodo. Si yo utilizara, por ejemplo, elementos de Milton Santos para referirme a esto, yo podría hablar del espacio desde el periodo técnico, perfectamente podría hablar del sistema de acciones, etc. Y reconocer que en las prácticas, ¿no es cierto?, de interacción, se está todos los días construyendo, por ejemplo, fenómenos que están en los contenidos curriculares. La segregación, la puedo ir a enseñar en la ciudad, claramente, pero los procesos segregacionales se viven en prácticas mucho más pequeñas en términos escalares. El fenómeno de la estigmatización territorial, por ejemplo, está ya ocurriendo a nivel de ciberacoso. O sea, conceptos y contenidos que están presentes en el currículum se pueden leer desde la espacialidad que efectivamente está disponible hoy día en las escuelas. Para la gente que le gustan los procesos más políticos asociados al modo en que ciertas prácticas van definiendo. Cada día más la escuela está enfrentada como una expresión de la institucionalidad moderna a los cuestionamientos que hacen los actores sociales respecto de su rol y su función. De hecho, ha vuelto a las agendas de investigación en pedagogía el tema de las finalidades. ¿Por qué queremos escuelas? ¿Y para qué queremos escuelas? Imagínate tú hoy en día que en Brasil, voy a contarles una... ¿Cómo se dice copucha acá? No, no tienen palabras. No, cuando dos personas hablan sin que esté el tercero. Fofoca, se dice en Brasil. Chisme, chisme. Voy a contarles un chisme. Por ahí todo el mundo piensa que en Brasil... No, chisme. Por ahí en Brasil, todo el mundo piensa que en Brasil todos son freirianos. Vale decir que siguen a Paulo Freire. Todos son críticos. Primero, que toda la pedagogía crítica es freire. Y luego, que todos son freirianos. Son relaciones así medio causales. La verdad es que en Brasil llevan 40 años peleando a los pedagogos críticos. Están los pedagogos críticos existenciales del área de Freire. Y están los pedagogos críticos de los contenidos. Son de la línea rusa. Vigosquiana, representada por un famoso pedagogo marxista llamado Dermel Balzabiani. Que se los recomiendo leer. De hecho, a mis alumnos les digo, si usted solo conoce a Freire y no conoce a Saviani, no podemos hablar de pedagogía crítica. Saviani se llama. Bueno, esos están peleados hace rato. Pelean. Van a los congresos y se sientan acá los freirianos y allá se sientan los de Saviani. Muy interesante el diálogo. ¿Por qué lo quiero decir? Porque en particular, en esos escenarios, sobre todo en esta pedagogía de Saviani, se ha ido instalando una crítica muy fuerte a la finalidad de la escuela. La escuela con la demanda de la aparición y la irrupción de los discursos de la identidad, pero también la necesidad de que el Estado pueda movilizar muchos recursos focalizados. El ascenso de los requerimientos emocionales, la legitimación de la identificación de las neurodivergencias, etcétera, 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 ha ido transformando de a poco la escuela en un espacio que no tiene los mismos objetivos que tuvo a fines del siglo XIX. De hecho, eso del grupo de pedagogos críticos le llama a la escuela hoy día el lugar de la acogida social. Vale decir, la escuela, además de reportar la distribución de los acervos culturales, al parecer la escuela debe, por ejemplo, asistir social y afectivamente a los estudiantes. Es muy curioso. Y tienes a un entramado no menor de actores pedagógicos que considera que sí, que la escuela deberá ser el lugar para contener emocionalmente a los estudiantes y resolver las crisis de identidad, ¿no es cierto?, y ojalá abrazar, acoger y permitirle aparecer al otro que siempre estuvo invisibilizado en la escuela. Conforme avanzó ese dispositivo discursivo, se empezó a abandonar la idea de que la escuela reportaba, transmitía y difundía y democratizaba los contenidos disciplinares. Y entonces hoy día tiene hasta los propios profesores diciendo, no, no, ¿para qué vamos a enseñar contenido? Sobre todo cuando esos profesores van a las escuelas más pobres. Como si no fuera el contenido, en parte lo que explica es que ese sujeto más carenciado tenga alguna posibilidad de trayectoria exitosa, lo que los franceses críticos llaman la chance. ¿Qué pasa si una escuela pobre practica una educación pobre? Por ejemplo, ese es el debate hoy día en Brasil fuerte, o sea, pedagogía crítica pero con contenido. Porque el contenido habilita. Ahora, el modo en que se entiende el contenido, eso lo podemos discutir. Si es el contenido de la prescripción curricular o es el contenido en una visión más compleja. ¿Por qué les menciono esto? Porque allí, por ejemplo, se está hablando hace mucho tiempo de esta idea de que las escuelas se han ido transformando en espacios de acogida social. Les falan espacios de acolimiento social. Casi como que si las prefecturas, ¿cómo se dice acá? ¿Los municipios? Los municipios, por ejemplo, en Chile los municipios tienen una dirección de desarrollo comunitario. Casi como que si las funciones de la dirección de desarrollo comunitario se traspasaran a la escuela. ¿Sabes qué? Les voy a contar, solo para precisar esto un poco más. Cuando yo iba a la escuela, iba a una escuela pública, yo tenía, con suerte, cuatro profesionales. El profe, mi profesor, estaba mi profesor. El inspector general, si el liceo era muy grande, era inspector general y había inspectores por piso, que eran los que cuidan la disciplina, no sé cómo se llamarán acá. No, coordinador de disciplina. Claro, son los que te retan, los que te mandan castigado para no sé dónde, ya. El inspector. Por ahí si tenía la escuela, tenía una biblioteca, había un bibliotecario. Orientador, era orientador para todo el municipio, que era como un psicólogo que recorría toda la escuela. Esa era la época en la que yo estudié. No sé si en Colombia era más sofisticado. No piensa que yo estudié en los 80 de diciembre. Entonces, ahí el profe Zambrano es más, somos más contemporáneos, el profe Zambrano. No sé cómo era la educación en... Hoy día la escuela chilena tiene profesor, asistente pedagógico, psicólogo, orientador. Tupla psicosocial. Un psicólogo y un trabajador social. Comité profesional de convivencia. Un cientista político, un sociólogo y en general un profesor de ciencias sociales que tiene que meterse a ese comité. Tiene los equipos PIE de integración e inclusión, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional. O sea, hoy día esos estudiantes transitan 12 años por la educación básica y secundaria y están hiper asistidos. Imagínate después cuando uno los recibe en el colegio, o sea, en la universidad. Entonces te miran y te dicen, ¿por qué tenemos que leer tanto? Yo me desconcentro. Y entonces tiene que haber un dispositivo para llevar a ese estudiante al... Pero profesor, yo tengo complicaciones y quiero que usted atienda a mi... Otro dispositivo. Y entonces hoy día en la universidad empezamos a construir dispositivos para la atención focalizada, al igual que el colegio. El colegio se volvió una cosa distinta. Entonces, la escuela está siendo tensionada respecto de sus finalidades. ¿Qué es lo que yo pongo allí? Lo que le ocurre a una escuela que está pasando por eso. En el caso, ¿no es cierto? Entonces, hace unos años atrás, con el levantamiento de la necesaria tercera ola feminista, ¿no es cierto? Los protocolos de género se activaron muy rápidamente. Las escuelas tuvieron que abrir espacios para el manejo, el control y la gestión de la violencia escolar asociada a los temas de género. Luego tuvo que aparecer controles a propósito del proceso migratorio. Tuvieron que aparecer protocolos de inclusión y atención a la multiculturalidad. Y así empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, demandas específicas para complejizar el fin, ¿no es cierto?, de esta espaciaría. Y el espacio empieza a ser cada vez más nutrido de prácticas en donde los agentes disputan la legitimidad de las acciones instituidas y al mismo tiempo el control y el poder asociado. Ahí les coloco dos ejemplos de cómo se expresa eso. Eso se expresa, por ejemplo, a través de prácticas visuales, como son los rayados, como son los TAC, etc. Y ahí después tú tenías a los profesores que no soportan los TAC. ¿Cómo le llaman a los TAC acá en las firmas? Sí, pero los TAC son las firmas. Hay profesores que se vuelven locos con eso, que tienen la pared blanca. Entonces uno dice, bueno, pero espérate, ahí hay información espacial. ¿Qué grupos se están produciendo? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué dinámica? ¿Cómo se enfrenta? Y después tú tienes la acción de la propia escuela, que es muy interesante. Tienen el tarro pintura guardado ahí, ¿me entiendes tú?, para ir limpiando el TAC. Raya en el baño y tú vayas a limpiar el TAC. Entonces, tratar de romper eso que se ha denominado, ¿no es cierto?, en geografía urbana, la tendencia o el síndrome del vidrio roto. Que en el fondo, que si efectivamente eso queda deteriorado y empieza rápidamente, ¿no es cierto?, a deteriorarse con otra práctica, si usted no recupera o desmantela eso que está allí. Bueno, hay contenidos geográficos aquí, en esas prácticas, por supuesto, control, posesión. O sea, posesión, control, propiedad, son tres términos fundamentales en la geografía. Tenencia, ocupación. Yo pienso, profesor Zambrano, mi país acaba de perder hace un tiempo atrás una elección. Es lo que les pasó a ustedes con la plebitusa del acuerdo de paz. Un poco lo mismo. Salimos a la calle, tuvimos estallido social, logramos construir una constitución distinta de esta que nos heredó, ¿no es cierto?, el tirano dictador de Pinochet. Logramos convencer, logramos salir a la calle. Porque teníamos una nueva constitución y a la población no le gustó el resultado de la constitución y la rechazó. Una de las cuestiones por las cuales la rechazó, está lleno de explicaciones, voy a colocar un solo ejemplo, un solo ejemplo. La casa no va a poder ser nunca más propia. Decirle eso a una señora latinoamericana que tiene tres hijos, que su único sueño es llegar a la casa propia, usted no va a tener casa propia, va a tener casa digna. Esto seguro empieza inmediatamente con unos discursos que son igualmente terroríficos que los de la extrema derecha. ¿Entienden ustedes? Discursos como, no sé si puedo decir estas cosas acá, me van a retar después por fascista pobre, facho pobre. No sabe cómo esa señora fue a votar, cómo se le ocurrió si teníamos a mano el proceso. Oye, pero espérate, esa persona habla desde el modo práctico, concreto desde el cual, ¿no es cierto?, se circuncriben sus formas de habitar y su ocupación. Mi pregunta es otra, es a los profesores. Usted le enseñó, usted profesor, ustedes tienen derecho a este aprendizaje acá, el profesor de ciencias sociales tiene la obligación de enseñar geografía. ¿Usted está todavía con las capitales regionales? ¿O usted, o el río más largo, o usted le enseñó a ese futuro ciudadano la diferencia entre tenencia, propiedad, ocupación? ¿Quién tiene que enseñar eso? Y entonces, lo terrible de esto es que esas prácticas, esos procesos de producción de espacios, están presentes en la misma escuela. Tengo la evidencia aquí para hacer una buena clase de geografía. ¿Cómo yo entiendo la distinción entre propiedad, tenencia, no es cierto?, y posesión. Ahí la tiene. ¿Por qué no la ocupa? ¿Por qué está estudiando los monzones en África? Porque también hay que enseñarlo, no es que haya que enseñarlo. De hecho, eso explica la mitad de las dinámicas de crisis alimentaria que hay en el mundo. Está lleno de elementos. Ya voy a ir terminando, solo estoy colocando ejemplos así. Todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la violencia escolar. ¿No es cierto?, las escuelas que se han transformado en cárceles, los sistemas y los dispositivos de seguridad. ¿Usted quiere entender cómo se está hoy día desplazando el discurso sobre la seguridad pública? ¿Quiere entender lo público, la anomia y los discursos sobre la delincuencia que se extrapolan hacia los de la pobreza en asociaciones unicausales por parte de algunos actores de la sociedad? Bueno, eso usted lo tiene al interior de las escuelas. Hay sistemas de gestión de escuelas en manos de privados que forman alianzas con grupos que participan, ¿no es cierto?, de efectivamente el intercambio de tecnología de seguridad. Por ejemplo, ¿están esos elementos disponibles allí? Por supuesto. Las escuelas están hoy día con el ascenso del discurso neoconservador en pedagogía. Las escuelas están siendo, las escuelas públicas, están siendo demandadas por parte de los padres y apoderados que se han vuelto cada vez más reaccionarios y uno dice, ah, pero por lo tanto son malos. No, no, no. Se han vuelto reaccionarios y hay razones que justifican ese comportamiento. Entonces, nuestro deber es entender esas razones para entender por qué se producen determinados espacios. No estigmatizar a esa población porque aparentemente no encontraría esos conceptos que le permitirían movilizar una interpretación más, ¿no es cierto?, atingente al fenómeno. O sea, por algún motivo son los padres y apoderados en un discurso neoconservador quienes están obligando a quienes gestionan la escuela pública a mejorar, ¿no es cierto?, los niveles de control y seguridad que hay en las escuelas. Obligando a los municipios, por ejemplo en el caso de mi país, obligando a los municipios que inviertan más que en material didáctico, por ejemplo en detectores, ¿no es cierto?, de metales, en sistemas de electrificación, etc. Ahí la pregunta no es, la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a los padres y apoderados de América Latina, ¿no es cierto?, a concebir que la seguridad es el elemento que ahora la escuela como espacio tiene que dotar o tiene que asegurar. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿sí?, hay varios. No voy a, para el tema de las drogas, ¿no?, que es brutal. ¿Usted quiere enseñar economía informal? ¿Quiere enseñar economías de aglomeración? ¿Quiere saber cómo funciona la demanda friccionada por el espacio? ¿Quiere enseñar contenido de la geografía económica? Ni le voy a explicar, la escuela es. No sé si acá practican el matute, los estudiantes, hay estudiantes que tienen una... Porque, claro, yo aquí coloco el tema de la práctica más asociada a droga, pero hay ventas informales al interior de las escuelas. No sé si aquí ocurre, ahí ocurre. El que lleva los dulcecitos, los chocolatitos, los vende, ¿me entiendes? Hay todo un sistema de compra. Ni voy a hablar de la sala de profesores. Que para que uno complemente el salario, llega el profe, ¿me entiendes?, con la ropa americana, la que vende las medias, el que vende el queque, para poder complementar. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿sí?, donde toda esa geografía está disponible. En el caso de mi país, que más o menos se desarma cada dos meses, ustedes saben que estamos afectados a casi todos, salvo los huracanes, pero que con cambio climático ya están llegando los tornados al sur del país. Técnicamente nosotros tenemos todo. Me reía para acá porque, ¿cómo sintieron ese temblorcito de 5.8? Leve. Leve. No, 6.1. ¿Cuánto fue 6.1? Leve, leve. Leve, leve. Bueno. Todas las infraestructuras, esto es bien interesante, una parte importante de las infraestructuras de las escuelas portan huellas sobre lo que allí ocurrió. En Chile no hay un muro en una escuela que no tenga la fisura de un terremoto. Si tú estás en el sur que no tenga el límite hasta donde llegó el agua. O sea, tienes todos los elementos para poder, por ejemplo, enfrentar contenidos como los de riesgo, los de peligrosidad, los de amenaza, etc. Bueno. Podría seguir, pero no voy a seguir. Les agradezco, espero que algunos de estos elementos puedan seguir reflexionando. Siempre es un placer venir a la UPN. Mirar desde dónde se está haciendo la lectura del espacio, por qué la escuela se convierte en un espacio que puede problematizar un montón de contenidos y un montón de relaciones. Y también pensarnos cómo ha ido cambiando ese rol de la escuela, incluso el rol del maestro, qué es lo que se está exigiendo ahora en términos de la enseñanza, qué es lo que debe responder ese rol del maestro, que seguramente ustedes van a llegar a manejar o van a llegar a ocupar ese escenario en algún momento de su vida, luego de la decisión que hicieron de formarse como profesores o como profesoras. Y sobre todo hacer el ejercicio de reflexión de cuál es la geografía que se está enseñando, para qué la geografía, pero incluso cuál es la geografía que se está aprendiendo en la universidad, para qué me va a servir. Y cómo eso lo voy a trasladar a la escuela en un escenario mucho más funcional. Entonces, creo que está abierto el espacio para preguntas. Aprovechar todas las preguntas que tengan para que Marcelo pueda hacer como el cierre y claramente responder a los comentarios y las preguntas que ustedes tienen. Entonces, no sé si en el público hay preguntas, comentarios. Bueno, yo tengo una pregunta más relacionada a cómo sucede en Chile con relación al escenario colombiano, porque digamos estas propuestas uno como que intenta movilizarlas, pero hay algunos momentos, cuestionamientos de colegas o del mismo escenario escolar, digo colegas en la universidad, pero también en los escenarios, en la academia, no decir solamente una universidad en particular, sino en la academia, pero también el escenario ya educativo, la educación básica, la educación media, cuando se llega con ese tipo de propuestas, porque a veces se encuentran algunas barreras relacionadas con los lineamientos curriculares que puedan venir por parte del Ministerio de Educación Nacional o parte del Estado. Entonces, uno quisiera a veces decir, voy a incorporar el entorno escolar, el espacio escolar dentro de las problemáticas para desarrollar la enseñanza de la geografía, pero a veces te dicen, pero no, en tal nivel lo que tienes que enseñar es esto y no lo otro. Y para los, digamos, los profesionales de la educación y los colegas es muy complejo poder avanzar más allá de esos lineamientos curriculares que puedan estar establecidos. Aquí hay que innovar muchísimo de manera permanente, pero yo quisiera saber cómo es, si eso se da también en Chile y cómo se enfrenta en Chile y cómo se innova para poder precisamente tener un educador como un profesional que está precisamente innovando en el escenario educativo. Esa era como mi pregunta. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias. Profesor Marcelo, yo pues agradecerle esta intervención tan necesaria. Yo creo que nos suscita muchos interrogantes como para pensar lo que es el escenario, el espacio escolar hoy. Yo quería preguntarle en relación a las teorías pedagógicas, un poco lo enunciaba usted hace un rato. Yo creo que partiendo, digamos, de la modernidad siempre ha estado esa relación en efecto del espacio, de la reflexión por lo educativo, en relación con el espacio. Entonces, Rousseau nos hablaba de la relación del niño, cómo aprende en relación al medio, la naturaleza, el medio natural. Y el escolano mismo, pues justamente nos planteaba la necesidad de que el niño, el joven, aprendiera en relación al espacio. Yo siempre les he dicho, de hecho, el asunto de una salida de campo, eso ya lo planteaban desde principios de siglo, cuando se fue configurando todo lo que fue el gimnasio moderno y toda la propuesta elitista. Pero yo quisiera preguntarle hoy en relación a un espacio que irrumpe y sobre todo después de la pandemia, se ha hecho ahí muy presente y es el escenario virtual. Bueno, ahí tendríamos, hace un rato, ahí hay un reto, cómo pensar, quienes nos apostamos dentro de una corriente crítico transformadora, desde un pensamiento crítico, cómo asumirnos ante la eventualidad de este espacio, la presencia en efecto de ese espacio virtual, porque no hay que negarlo, pero cómo podríamos generar ese pensamiento, esa pedagogía crítica frente a ese escenario de lo virtual. O sea, yo quisiera, de pronto, si usted ha tenido dentro de sus estudios, dentro de sus objetos recientes, no sé, ha contemplado esa reflexión en torno al escenario virtual. Y lo otro que quería un poco preguntarle es en relación a la, bueno, cómo ve el asunto de la institucionalidad. La escuela es una institución y quiero ponerlo particularmente aquí para ejemplo de Kennedy. Nosotros tenemos un aula viva, hace un rato le señalaba, que hace parte de una institucionalidad y es un escenario escolar, digámoslo. Pero al lado tenemos una huerta comunitaria, que es del barrio. Entonces, digamos, hay una tensión allí en cómo generar ese diálogo entre lo institucional, el escenario institucional escolar, y el diálogo con el escenario que no pertenece a la institución escolar, pero que, de alguna u otra manera, representaría un reto establecer ese encuentro, digamos, con quienes lo habitan allí también. Entonces, digamos que ahí hay un… ha existido también ese interrogante en esa tensión con lo institucional que me parece interesante escucharlo de su parte. Bueno, muchas gracias, profesor. No sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, buenos días. Mi pregunta va más un poco dirigida hacia esta parte teórica sobre la espacialidad y la interrelación que hay dentro de la educación y la misma espacialidad en la construcción del cero educativo, que viene… o sea, se entiende bien que más se menciona, por ejemplo, desde la filosofía como el espacio es producto interrelacional, ¿no? Y también habla sobre esa parte crítica de Girots y la espacialidad. Sin embargo, mi pregunta va más que dirigida hacia esta construcción del espacio y la relación con la educación, sobre todo en el ser docente. O sea, ¿cómo el docente, desde esta relación, teniendo en cuenta la espacialidad desde la experiencia del estudiante y la espacialidad de la misma educación dentro de las instituciones, puede conjugar esta relación de la espacialidad de la educación? ¿Sí? O sea, ¿cómo el docente se relaciona entre esto? Bueno, profe Marcelo, muchas gracias por su presentación. Aquí hay algunos compañeros del Seminario de Énfasis en Educación Geográfica. Precisamente hemos estado revisando a la profesora Dorin Massi. Yo quisiera orientar más bien la pregunta acerca de contexto. Usted nos ha hecho un llamado a la escuela, a lo escolar. Para nosotros es uno de los escenarios de desarrollo profesional, de práctica, que por lo menos a corto plazo tendremos como inquietud intervenir, relacionarnos. Aquí ni profesores de geografía ni geógrafos o interesados en la geografía nos hemos puesto de acuerdo para exigirle al Estado colombiano la obligatoriedad de la enseñanza de la geografía en los niveles básico y medio. En tanto, tenemos una integración de las ciencias sociales a partir de principios de la década de los 90. Mientras otras disciplinas sí lo han logrado, tienen un marco normativo a nivel nacional para enmarcar sobre todo el tiempo escolar dedicado, en este caso por ejemplo a la historia, lo que nos compete a nuestras ciencias sociales. No sé ustedes en qué estado está esa discusión de la obligatoriedad de la geografía, si hay en redes o grupos contribuyendo en ese sentido, o si más bien con este cambio ya de los vientos políticos y el asunto de la nueva constitución, el estallido también, pues se ha apagado esa necesidad, urgencia o debate. Era en ese sentido. Disculpen un dispositivo de control del espacio, por ahí está un cuaderno azul, por favor, para que ustedes se registren su participación aquí en la conferencia. ¿Listo? Me lo pueden entregar a mí, por favor. Bien, quienes no lo han llenado, por favor. Gracias. Gracias, Luis Felipe. Ya, déjame ahí, paramos aquí a ver si tenemos otra ronda, después hay más preguntas, para si no se van a olvidar, Edith, las cosas. Ya, hay cosas de las que tengo más que decir yo, no tanto. Profe, qué bueno verte, no te había visto. Además, no envejece, profe. Algo pasa con Colombia que los encuentro a todos iguales. Entonces, a uno le salen canas, me entiendes, tú llegas más. Profe, San Pablo está igual. Bueno. Bueno. Profe, te comento. Es siempre la... A ver, ¿de dónde parto? Hay unas orientaciones curriculares, vamos a decirlo así. Esas orientaciones curriculares operan como prescripción, en el caso chileno como norma establecida, son ley, son materia de ley, por lo tanto, tú te tienes que mover en ese marco. Tu actuación profesional, para los que no saben, debe ser una de las profesiones más reguladas que hay. Si no, la más regulada junto con medicina. En el caso de mi país, nosotros, además de la ley general de educación, que nos señala cuáles son los derechos de conocimiento a los que tienen que estar circuncritas las acciones educativas, tenemos bases curriculares que definen el currículum, tenemos lo que se llaman los estándares de desempeño profesional, vale decir, se nos dice cómo tenemos que hacerlo, en qué condición y bajo qué trayectorias. tenemos, además, un marco para la buena enseñanza. Nos dicen cómo tenemos que aplicar ese ejercicio profesional. O sea, estamos regulados por todos lados, además en un sistema de carrera docente, donde nos evalúan de manera permanente, incluso en esas evaluaciones hay registros audiovisuales de la práctica, o sea, es bien complejo el sistema en donde estamos operando. Evidentemente la pregunta allí dice, bueno, qué espacio hay aquí para ese otro currículum, o esa otra forma de pensar el currículum, ¿no es cierto? Ese currículum donde uno se apropia, construye, reproduce, se encuentra con otros saberes, en fin. Yo diría que el espacio que hay es ese espacio que tiene costo, vale decir, no es, es un espacio que se tiene que producir y se tiene que ganar, no está dado. O sea, tú luchas por construir currículum en el sentido de pensar que el que está presente en la prescripción no está acabado. Y ese es un principio fundamental. En lo que respecta a mi posición como formador de profesores, es siempre incentivar a los estudiantes a que consideren la prescripción como un dado no acabado. Y por lo tanto, con una cierta capacidad de ser complementado con la propia práctica. Ahora, cuando tú dices, profesor, ¿cuál es la posibilidad efectiva de hacer eso? Cuando las orientaciones curriculares tienen ese carácter normativo. En el caso chileno, en particular, lo que es ley son las bases curriculares, pero no el ordenamiento secuencial de los contenidos, ni tampoco la forma en que programáticamente llegan a la escuela. De hecho, cada escuela, cada comunidad educativa, puede hacer su propia lectura del currículum y recomponer ese currículum de acuerdo a las condiciones de contexto. ¿Cuál es el problema allí? Que no todos los profesores en las comunidades educativas tienen las mismas condiciones para tener ese espacio que les permitan reordenar, resignificar, contextualizar, adecuar el currículum de acuerdo a las condiciones del territorio. Entonces, allí lo que ha ocurrido es que ha habido mucho ejercicio por parte de la sociedad civil y en particular por parte de las universidades de acompañar a las comunidades educativas que no tienen las condiciones para complementar, acrecentar y contextualizar ese currículum. Entonces, cuando a mí me preguntan en general, ¿es posible? Yo digo, sí, es posible en el caso chileno complementar ese currículum, en algunos casos ampliar los sentidos de la prescripción y en el caso de la geografía ocurre una cosa bien particular, profesor Jaron, que como que a la gente no le importa mucho la geografía. Entonces, piensan que es una ciencia neutral. Entonces, como piensan que es una ciencia neutral de hechos, cosas, localizaciones y mapas, la verdad es que nadie está muy preocupado de qué elementos conceptuales ingresan ni de cuáles son sus orientaciones teórico-metodológicas. Eso nos pone siempre en una mejor posición que, por ejemplo, los historiadores. Que en general las historias oficiales tratan de sancionarse. O en el peor de los casos, tratan de sancionar hechos proclives a la objetividad. Entonces, yo tengo la sensación de que se puede. Mecanismos para que eso pueda construirse hay, en el caso chileno, muchos. En particular, el vínculo que ha establecido la sociedad civil. Por ejemplo, yo conozco muchos casos de colectivos, de pedagogos que trabajan con procesos de adecuación cultural del currículum. Comunidades que son constituidas por profesores mapuche, por ejemplo, que desarrollan acciones concretas y que se les está permitido por normativa desarrollar ese ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que es norma y ley, la prescripción, es la base. Pero el ejercicio programático vale decir, el modo en que esa base es leída para cada comunidad educativa está todavía en libertad y está asegurada esa libertad. Entonces, ahí hay una posición. Ahora, profe, no puedo no decirte que quienes lo hacen de manera solitaria, sin acompañamiento, y lo dije, creo, aquí en la conferencia, están casi siempre en posición de perder el empleo o los amigos. Ese sigue siendo el costo. En general, los profesores que hacen eso asumen ese costo. Hoy día, por ejemplo, quienes están viviendo más fuertemente eso con el ingreso de la ola neoconservadora son los profesores de Historia y Ciencia Social. A ellos se les está requiriendo en particular una voz, ojalá, lo más neutra respecto de los contenidos y ojalá, lo más apegado a lo que señala la base curricular. A ellos se les está pidiendo y ellos son las personas que están siendo hoy día vigiladas. No hay que olvidar lo que ocurrió en Brasil, lo que está ocurriendo en el estado de Florida. Recuerden que los profesores de Ciencias Sociales son los profesores perseguidos, son los profesores acusados, son los profesores que son grabados, son los profesores que se registran, se mandan a estos grupos y colectivos neoconservadores, esos grupos presionan a las corporaciones o a las agencias que gestionan o sustentan las escuelas para provocar que los profesores sean despedidos, etcétera. Ahora, solo para cerrar ese punto, una cuestión muy importante tiene que ver con lo siguiente, no es que uno construya un currículum contra la prescripción oficial, yo creo que eso también es una salida, porque ahí hay mucho de panfleto, en la perspectiva pedagógica a los profesores nos gusta harto el panfleto, y hay que distinguir una posición crítica, constructiva, que habilita al sujeto, que propone un horizonte de progreso, del mantra del nunca se puede, nunca podremos, nunca, de la determinación en el fondo. Y cuando hablamos de una oportunidad de co-construir el currículo o de encontrar los contenidos en el sujeto, estamos hablando de un diálogo de saberes, recíproco y solidario, de aquellos que son fundamentales para la cultura y el acervo, que además me permiten que ese estudiante tenga alguna chance en la vida al mismo tiempo que esos contenidos que porta el sujeto. Ahí hay un ejercicio de mediación, y ¿sabes dónde yo creo, profesor, que está la principal dificultad que nosotros los formadores de formadores no acompañamos en ese proceso? Creemos que es automático. Ayer ponía el ejemplo, voy a colocar un ejemplo, termoclastía, termoclastía, la rotura de la roca producto de la meteorización física, dada por los ascensos y descensos de temperaturas. La termoclastía, no, ¿cómo vamos a enseñar termoclastía? Pero ese es un contenido neoliberal, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Los niños jamás lo van a aprender, un niño pobre, menos. Bueno, la termoclastía la vive cualquier persona que, por ejemplo, en el caso chileno, esté en un lugar donde hay extremos térmicos, que es casi todo Chile. Entonces, por ejemplo, todo el norte de Chile los extremos térmicos, 20 grados de diferencia entre el día y la noche. Ni te voy a hablar del altiplano, que pueden llegar a ser 30 o 40 grados. ¿Qué es lo que hacen las personas? La termoclastía forma parte de los indicios sonoros que le permiten practicar, por ejemplo, la ganadería. Entonces, la rotura de la roca es el grito de las piedras, no tiene nada de místico mágico. Las piedras gritan, se esconde el sol y la única forma de volver al córral con los animales es escuchando, ¿no es cierto?, cómo se van rompiendo las rocas, porque eso da la indicación de la ruta con los escollos por donde, ¿no es cierto?, pueden el pastor llevar a sus animales. El pastor, normalmente un niño, ¿no? conoce la termoclastía, vive la termoclastía, forma parte de su acervo, solo que los acervos no están en diálogo, sus enunciaciones no están en diálogo. Entregamos muy pocas herramientas para encontrar esos diálogos en la formación de profesores, muy pocas herramientas, creo yo, a nivel más crítico de cómo lo hacemos en Chile. Lo decimos, pero después no ofertamos ni siquiera ejemplos, somos pésimos para dar ejemplos, incluso. Entonces, por ahí un poco va, profe, pero hay un margen, hay un margen, diría, en el caso chileno, no sé cómo estará acá, pero en el caso chileno hay. Respecto de la cuestión virtual y de cómo hacer presente, claro, lo primero es aceptar que esa presencia ya está, o sea, no, cuando yo les contaba que dentro de las finalidades de la escuela estaba, por cierto, el fortalecimiento liderario de Estado-Nación, de hecho, se enseña ciencias sociales, en las escuelas, en parte por el fortalecimiento de un proyecto y de un ideario institucional moderno, etcétera. Para decir, la historia y la geografía lo que tenían que hacer era fortalecer la idea de que teníamos, no es cierto, un territorio y una historia que contar. Y mientras más fortalecíamos esos elementos, más identidad podíamos construir y propiciar para fortalecer justamente esa idea de que a un Estado una nación. hoy día la escuela está tensionada por otro proceso. La escuela es el lugar de la endoculturación al mismo tiempo que es el lugar de la socialización primaria y secundaria. Pero la socialización primaria y secundaria y la endoculturación ya no ocurren como ocurría antes. el proceso de virtualización de la vida nos trajo un problema terrible. Primero, en Chile hablamos, voy a usar un concepto que a veces se usa para estigmatizar, no es mi intención, sino que más bien es reflejar una forma de conducta. Esos niños que están permanentemente frente al computador, que usted trata, entonces usted lleva a su hijo y tu amigo lleva a su hijo y tú tratas de juntarlos en un asado un día domingo y están los dos con el celular hasta que descubren que juegan el mismo videojuego y no conversan, se meten ambos a la misma sala del videojuego y la socialización empieza a ocurrir y hay gente que se empieza a apuntar aquí porque seguramente aquí deben haber algunos que se conocieron inclusive en los videojuegos. Entonces, las perspectivas de ingreso y de invitación y de convocatoria al otro a participar de una misma escena pedagógica, para decir cómo constituimos una misma escena pedagógica, claramente no puede seguir siendo la misma si no consideramos que los medios de socialización y de endoculturación cambiaron para siempre. No son nunca más los... ¿Sabéis lo que nos cuesta a los profesores que los estudiantes de esta nueva generación de la edad que tienen ustedes trabajen en grupo? Trabajen en grupo. Y el grupo implica drive y parece que el drive ya está medio caduco. Yo soy de las personas que más odio al drive. En el drive no hay mediación de la palabra. No hay mediación de la palabra. Yo agrego ya te falta a ti, te falta el 3.4. No, agrega el 4.3. Ya tú buscas ahí el mapa. Nadie discute si la idea es correcta. Nadie le imputa al otro la posibilidad del equívoco. Nadie asume que el otro podría estar cometiendo algún tipo de falta en el uso de la palabra. Todos esos elementos que participaban de la vida diaria están en otra escena espacial. Si los profesores nos resistimos a considerar que hoy día tenemos que ingresar a investigar eso, no está investigado. Tenemos poca información sobre eso. Las investigaciones caracterizan así cuánto tiempo pasa el estudiante secundario. ¿Cómo ocurre el proceso de transferencia cultural? ¿Cómo se dan las dinámicas de violencia y acoso? Ese tipo de investigaciones tienen que empezar a incorporarse en la formación de los profesores. A mi juicio, de manera urgente. No como un curso. Yo no creo que tenga que haber un curso como entender la vida virtual del niño. No. Todos esos elementos tienen que estar en cada una de las asignaturas de manera transversalizada porque ocurre respecto de todas las materias. Respecto de todas las materias. Yo quiero enseñar sobre movilidad urbana y estoy colocando ejemplos visuales y resulta que ser que todos los chicos usan en Chile, parece que acá también, ¿no es cierto? Con el Transmilenio. En Chile, todos los estudiantes saben cuándo salen de su casa. No, no, todavía no, porque quedan cuatro minutos para que pasen. Yo quedo impactado porque como yo uso bicicleta, y digo, a ver, muéstrame, muéstrame. Claro, y tienen un teléfono donde les dice exactamente y como la gente. Antes uno, les voy a contar, antes uno iba al paradero, se compraba alguna cuestión ahí en la esquina, conversaba con el viejo que vendía a la empanadita ahí en la esquina, estaba la vieja que te metía conversación, después si tú querías hacerte una novia, ¿no es cierto?, o un novio, lo que hacían es que se producía la conversación, ¿no es cierto?, en el paradero. Había todo, ahora, cuatro minutos. El paradero se perdió como un espacio de socialización secundaria. Por ejemplo, cosas así, uno puede ir detallando, son infinitos los ejemplos, parecen muy casuísticos, pero miles de eso hay. Tenemos poca información, profesor. Yo ya jugaría a esta altura en los cuerpos académicos de formación superior, yo jugaría, y con inteligencia artificial, con mayor razón, yo ya jugaría a sistematizar lo último que se ha hecho en esta materia y empezar a transversalizar esa información que se tiene sobre cómo lo estudian. Si los estudiantes están todos así, y lo peor es que ahora pueden hacer más de una cosa al mismo tiempo. Y los profesores obsesivos, como yo, ya baja, mírame, quiero que me miréis para que se produzca la interacción. Entonces, bueno, esas son las cosas que empiezan a dar. Hay otra cosa que se señalaba en las preguntas que es bien interesante sobre cómo las institucionalidades un poco ya territorializadas asumen la posibilidad de transferir algún tipo de impacto o incidencia al territorio circundante. Hay un principio que ustedes lo van a empezar a escuchar mucho en las universidades porque es materia y asunto cada vez más vinculante entre los grandes acuerdos para sustentar el papel de las universidades en el desarrollo. Es el principio de la bidireccionalidad. Yo creo que en Colombia yo alguna vez lo escuché aquí también. La bidireccionalidad implica no solamente que la universidad en un acto, me entiendes tú, de asimetría cognoscitiva, decide que aquel territorio necesita algo. Ah, mira, la Kennedy necesita y entonces la universidad va con sus operaciones e instala ahí y dice, bueno, vamos a ofertar. En la lógica de la bidireccionalidad instituciones educativas como escuelas o universidades escuchan a los territorios. No siempre los territorios requieren procesos formativos de nivel superior. A veces requieren mejorar las capacidades de habilitación laboral, por ejemplo. Y entonces ahí las universidades que lo que hacen van montando proyectos en los territorios sin comprender que efectivamente los principios de bidireccionalidad implican que efectivamente los espacios se están requiriendo por materias de urgencia, valoración, interés, cuestiones muy distintas a las que las propias instituciones están haciendo. De todas formas, lo más importante creo yo sería ustedes saben que hay algunas metáforas que a los profesores nos gustan. Yo mismo lo he dicho muchas veces y después me muerdo la lengua, me miro al espejo y digo ya no tenés que hacerlo nuevamente. Que en general cuando uno va a los territorios más carenciados como que quisiera que todos escaparan de ese territorio y no que pertenecieran. Bueno, esto les va a permitir salir, construir, construir, imagínate, uno le ofrece utopías, utopos, más allá después, más allá después en otro lugar, no aquí, es después, es más allá y es lejos de aquí. En general, cuando entran estos ejercicios educativos a dialogar con la carencia, la vulnerabilidad, la precariedad, la falta de equipamiento, etcétera, es siempre para instalar una ruta, un espacio, un utopos distante al propio territorio que lo está solicitando. Ahí yo diría que siempre hay que estar muy alerta, muy alerta. De hecho, imagínate que, por ejemplo, yo soy profesor súper normativo, así, cállate, siéntate bien, ¿por qué te paras así? ¿Te vas a parar así en una escuela? ¿Cómo se te ocurre? Háblale, grita, ¿cómo está? Empuja el aire. Pero así, a propósito de nada, o sea, el estudiante va entrando y yo empiezo a hacer ya correcciones de ese tipo. Insufrible. Bueno, una de las cosas que practicaba mucho yo era, no hable así, ¿cómo va a hablar así? ¿Lo van a identificar al tiro? Quite esa muletilla. O sea, empiezo a, lo primero que hago es tratar de desmantelar el escenario de habla, el espacio lingüístico en el que el sujeto se mueve. Es bien curioso porque en el fondo está justo en el límite. Yo necesito proveerte de una herramienta y de un horizonte de cambio, pero al mismo tiempo necesito que pertenezcas y habites. Es muy complejo ese proceso. Tenemos pocas respuestas para eso. Muy pocas respuestas. Una cosa que preguntaba ya el colega, amigo. Lo voy a decir en términos prácticos. Mi pelea siempre en Chile ha sido que además de la didáctica, la geografía, en la formación de profesores de básica, media, exista un curso de geografía de la educación para explicar que la educación entendida en una lógica espacial puede mejorar las condiciones diferenciadas en las que se expresa ese fenómeno. Vale decir, cuando yo le digo a un estudiante cuidemos lo público, cuidemos lo público, yo no te digo que no te expreses, sino que el cuidado de lo público, porque lo público nos pertenece. Entonces, en general, lo que trato de hacer con eso es decir, bueno, existe un horizonte de comportamiento espacial que nos permite a todos convivir de mejor forma. Cuando yo digo, por ejemplo, le impido al otro acontecer al interior del aula, hay un sociólogo francés llamado François Dubé, léanselo porque ha sido una joya, tiene un libro muy bueno que se llama En la escuela, o sea, en realidad tiene varios libros, pero ese es muy bueno. La mayor parte de nuestra, imagínate, yo estoy enseñando el sistema climático de Kieppen, yo no sé si se enseña todavía, profesor Zambrano, usted me reta si se enseña ese sistema, ya no tengo idea, o la Edith que me está mirando con cara de, entonces uno está enseñando el sistema climático ahí con referencia al ser humano, porque si es puro clima no hay geografía, eso será meteorología, será otra cosa, si no hay ser humano no hay geografía, si no hay relación no hay geografía. Bueno, estoy enseñando el sistema de Kieppen y mientras yo estoy ofertándole ese contenido geográfico espacial al sujeto, el sujeto está pensando cómo se devuelve a su casa, porque el cabro del tercero medio lo acaba de amenazar, entonces está pensando como diablo me vuelvo a la casa, cambio la ruta, o sea, nunca permito que el sujeto habite la escuela, ¿qué pasaría si nosotros convirtiéramos esos espacios en territorios y en lugares, en lugares de significación y en lugares de propiedad, en espacios de propiedad y en espacios de vinculación? Los hallazgos y la evidencia nos dicen que cada vez que un maestro convierta el espacio en territorio en un lugar donde hay posibilidad de movilizar el control, de hacerse de mecanismos de posesión, por ejemplo, poseer el contenido, apropiarse de un contenido, convertirlo en práctica política, por ejemplo. Cada vez que un profesor transforma la sala de clase y permite que los sujetos se identifiquen, se filien, se arraiguen, eso en hallazgo está demostrado, cada vez que un profesor lo hace, las condiciones de enseñanza-aprendizaje mejoran, los resultados mejoran. Entonces, un buen curso, una buena asignatura, una buena línea de trabajo que fortalezca la formación de los profesores en el sentido de habilitar las posibilidades de que el sujeto pueda morar en la escuela, no contra la escuela. Sería una salida bien buena. Y respecto a lo que me pregunta Felipe, en el caso chileno también nos ocurrió la misma tentación, la tentación de convertir bajo esta frenética idea de que pluri-inter-trans, para un geógrafo es muy difícil como la geografía, vincula sociedad-naturaleza, ser humano, la verdad es que para nosotros siempre la idea de totalidad ha estado presente. Siempre ha estado presente. Entonces, cuando nos hablan de que tienen que ser interdisciplinares, transdisciplinares, es como, sí, pero si yo voy de la roca a la ciudad, de la ciudad al suelo, del suelo, es muy curioso. Cuando se instalan los discursos de inter-pluri, seguramente tú conoces la historia de cómo ocurrió eso en América Latina, Felipe, pero en la influencia, no es cierto, inglesa sobre la española y la española después, posteriormente, la escuela conocitivista de Barcelona y el impacto que eso tuvo aquí en algunos países de América Latina. En Chile, funcionó para construir un currículum también centrado en unas ciencias que se integraban. Ocurrió en, perdón, voy a estar un poco ronco algunos segundos. Ocurrió, Felipe, eso y hubo mucha resistencia en el campo de las ciencias sociales, sobre todo por los historiadores. Primero, porque los historiadores que son siempre personas muy inteligentes, señalaron que ellos no estaban seguros, no había una opinión unánime respecto de que la historia fuera una ciencia social. Entonces, los muy patuos, que además eran muy, los historiadores en general tienen mucho poder en Chile. Toda familia aristócrata tiene un sacerdote y un historiador. Entonces, los historiadores tenían mucho poder y los historiadores dijeron, no, nosotros, y el curso, la disciplina en el mundo escolar para la enseñanza secundaria se llamó durante mucho tiempo historia y ciencias sociales. La gran perdedora fue la geografía que quedó subsumida ahí en la sociología, la antropología, la ciencia política, la economía, etcétera. Teníamos historia y ciencias sociales y cada vez que las universidades tenían que reformar su currículum de profesores, iban quitando cursos de geografía a la formación del profesorado y aumentando los cursos de historia. Lo que no explicaban los historiadores es que ellos habían defendido la idea del nombre no para que hubiera más historia y que la ciencia social y lo acompañara, simplemente era porque la historia no era ciencia social. Bueno, eso terminó repercutiendo en la formación de profesores de una manera muy brutal. Muchas carreras de profesor de historia y geografía para la enseñanza secundaria incluso cambiaron el nombre. Profesores de historia y ciencias sociales y desapareció la geografía primero anunciativamente y después en el peso específico que tenía la formación de profesores y después empezó a perder importancia en el currículum. Entonces, claro, nosotros estamos en un minuto, Felipe, donde estamos medios invisibilizados pero hemos logrado dar algunas peleas. Por ejemplo, logramos que exista un curso, sobre todo en Chile, geografía y desastres, socioambientales, porque no me acuerdo exactamente el nombre del curso, socio natural, en fin. Y eso nos permitió primero volver después de muchos años, volver a tener geografía allí presente. Curiosamente, con todos los problemas geográficos que ocurren, había más geografía en la dictadura. Ustedes saben que Pinochet enseñaba en la Academia de Guerra Geopolítica y se le reconoce y él se autorreconocía como geógrafo. Entonces, es muy curioso que en los gobiernos progresistas hicimos desaparecer un conocimiento fundamental para tener una idea de totalidad. Entonces, a mí, parecer, estamos hoy día todavía allí en el en el limbo estamos ahí, la gente sabe que existe geografía, el curso volvió a llamarse, dimos una pelea y la ganamos, el curso volvió a llamarse Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Pero tenemos muy poquititos, por ejemplo, en media, en media están, son cuatro años de media. Hay un poquitito por ahí en segundo medio y después tercero y cuarto es selectivo. Entonces, ahí hay otro poquitito por ahí, pero tenemos en octavo, hay algo en séptimo, así, unas cosas. Y después lo que nos ocurre es que los profesores que, perdón, los estudiantes que entran a estudiar pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales les gusta más la historia porque además sus prácticas de geografía son tremendamente aburridas y lateras. Fomen, no sé cómo se dicen. Entonces, los tienen pintando mapas, ¿me entiendes tú? O sea, cosas insólitas, aprendiéndose las capitales de... Cuestiones que yo creo que son necesarias. Yo no soy de la idea de que tú no tengas que saber información de carácter factual. Son completamente fundamentales. Pero hace rato que la geografía, por lo menos 200 años que los geógrafos estamos haciendo cosas distintas. Por lo menos. Y si usted tiene alguna duda de la importancia de la geografía, los ejemplos que le puse al menos debieran dejarlo a usted, ¿no es cierto? Pensando alguna cosa. todo lo referido a la relación entre sociedad y naturaleza nos tensiona a diario. La violencia en las ciudades latinoamericanas, los procesos de segregación y estigmatización urbana, los problemas de circulación migratoria campesina, el poder de la agroindustria, los efectos cuando usted va a la feria y se le llama feria cuando uno va a comprar mercado y tú traes un trozo de uva chilena. ¿A quién le gusta el vino aquí? No son muy chicos para tomar. ¿Hay alguien que le guste el vinito aquí o no? No sé, hay varios aquí que tienen cara de ¿a quién te gusta el vino? ¿Viste? Bueno, tú sabes cómo se hizo ese vino, supongo. Tienes meridiana comprensión geográfica y seguramente tú tendrás el rol fundamental, ético, político de ir a enseñarle a tus estudiantes cómo fue que se produjo ese vino. El cultivo de ese vino se produjo por el traslado de miles de campesinas mujeres de Bolivia y Perú que se trasladan abandonando a sus familias para poder mandar un salario, construyendo estrategias para asalariarse y llegar a tener cobertura asalariar durante todo el año porque las jornadas de trabajo además son intensas en el desierto en muchos casos a todo sol sin baño en sistemas de semiesclavitud porque operan los contratistas que se dejan una parte importante del dinero para ellos. Yo me imagino que la gente estará más interesada en explicar eso que cuánto mide el río Nilo y usted será de estos profesores. Usted le va a decir que cada vez que vaya a comprar a la feria tiene que darse cuenta que cuando compre un kilo de uva cómo vivían esas personas porque además viven en literas de seis en tres por tres. ¿Sí? Bueno. ¿Hay unas preguntas? Bueno, buenos días. Tengo una pregunta aquí. Claro, desde el entendido pues que tenemos o al menos tengo yo de cómo prima lo privado en Chile sobre lo público. Entonces, bueno, han surgido nuevos espacios de integración después del estallido que pues configuran cambio, ¿no? y un cambio social entre la escuela privada y pública y si hay alguna resignificación del espacio público o reconceptualización de ese espacio después del estallido social y el cambio que están viviendo. Me estaba hablando del estallido social en Chile, ¿no es cierto? Que tuvo unas causas un poco distintas las de acá. A ver, lo público, tal como se... Es que Colombia y Chile se parecen mucho en la distinción entre lo público y lo privado. Eso nos distingue mucho de Argentina y Brasil. Argentina, Brasil, Perú, tal vez. Perú se parece también como a nosotros. Perú, Colombia, Chile están en un mismo... en una misma trayectoria. México, Argentina, Brasil, en otra. ¿Por qué te digo esto? Porque a la gente le cuesta entender que en Chile lo público murió con el régimen autoritario de Pinochet. Eso no existe más. Ejemplos para que tú te des cuenta de eso. Hasta hace muy poco, hasta hace muy poco, no mucho tiempo atrás, lo público, la universidad pública, ¿ustedes entienden que una universidad pública se pague? Eso un argentino no te lo entiende. Entonces, ¿cómo una universidad pública se paga? Se paga. ¿Cuánto se paga mensual? Seas rico o pobre, pagas lo mismo. No es aquí esa cosa que ustedes tienen de los estratos, no, no, no. Rico y pobre pagas lo mismo. ¿Cuánto pagas? ¿Una carrera medicina en una universidad pública? 800 dólares mensuales. ¿Ciencias sociales? ¿Cuánto vale ciencias sociales? 500 dólares mensuales. Sea rico o pobre. 500, 5 por 8, 4. Sí, más o menos. Da lo mismo. No es relevante. Estoy colocando unos ejemplos así bien particulares. ¿Por qué te coloco ese ejemplo? Piensa tú hoy día que el 80% de la matrícula de la formación de profesores se realiza en proyectos universitarios privados, pero con plata pública. Lo único que logró y consiguió Bachelet después de mucha presión estudiantil de quienes hoy día son gobierno, Boric, Camila Vallejo y todo ese grupo de estudiantes que en el 2010 formaron parte de un movimiento estudiantil muy grande, lo máximo que lograron en Chile fue correr la barrera de lo público a lo siguiente. Yo te paso plata pública, pero tú vas y decides dónde quieres colocar esa plata pública. Lo que se llama el sistema de voucher. Conseguimos lo que se llama la gratuidad para el 40% más pobre, pero ese 40% toma el voucher y decide a qué universidad va. Adivinen dónde va la gente pobre a estudiar. ¿A la universidad pública? ¿A la privada? Donde los muros no estén rayados, donde no hayan paralizaciones, no tienen tiempo para enfrentarse a esas situaciones. Y hoy día la mayor parte de la población construye su sentido de lo público en proyectos universitarios privados. Esos proyectos universitarios privados tienen un modelo educativo. Entonces, después, no nos tenemos que extrañar por qué los profesionales de la educación se vuelven reaccionarios o conservadores. Por ejemplo, recolgando así un ejemplo. En Chile, en Chile existen tres sistemas de provisión de educación para la enseñanza preescolar, básica y media. Lo que se llama escuela pública, escuela privada y una escuela que se llama subvencionada. Que es un nivel intermedio. El Estado le pasa dinero, ¿no es cierto? Y un privado se enriquece gestionando, ¿no es cierto? Es muy, muy interesante porque las luchas estudiantiles lograron que se rompiera un principio básico en esa condición de lo público. Mira la condición de lo público. Las escuelas Pinochet las trasladó su gestión a los municipios y los municipios capturan dinero entre otras cosas por las patentes y los impuestos territoriales. Entonces, las comunas ricas que tienen índices per cápita cercano a los que tiene Suiza o más tienen escuelas públicas ricas y municipios que no tienen una industria, nadie patenta, nadie paga un impuesto territorial, tienen que gestionar escuelas públicas sin ese presupuesto. Existe, por cierto, un aporte que se descentraliza y se, perdón, que se concentra en el nivel central y se redistribuye. Pero la educación pública para muchas personas estuvo siempre diferenciada no sólo por el lugar donde estaba sino que por el tipo de asignación que recibía. Entonces, si tú vivías en una comuna de altos ingresos, por ejemplo, Vitacura, tu concepción de lo público y de la provisión que lo público podía hacer de los bienes públicos producidos era una concepción del habitante de Vitacura. Pero si tú te ibas a una comuna pobre del sur de Chile, lo público tiene que ver con qué. Se te llueve el colegio, no hay maestros, no hay infraestructura, no están los medios para hacer una buena clase, etcétera. Entonces, es muy curioso cómo funcionan lo público y lo privado. En Chile las carreteras de alta velocidad todas se pagan. El baño público se paga y es público. Entonces, el peor país al que le puedes preguntar qué diablo es lo público es Chile. ¿No me parece raro que un baño público se pague? ¿No? La cosa más rara que hay es público. Mira, te voy a colocar un ejemplo más asqueroso todavía. A propósito de cómo en Chile lo público estamos perdidos, estamos completamente perdidos. Yo soy investigador chileno, entonces, me adjudico un fondo público para investigar. Hago mi investigación durante tres años y en Chile los indicadores de productividad me colocan en una carrera de mucha, mucha, mucha competitividad. Tengo que ser muy productivo, pero no me sirve andar publicando libros, capítulos, no, tengo que publicar en un sistema de indexación de conocimiento que se llama Web of Science. También se llama WOS, que no es WOSito ese trapero de argentinos. WOS. Algunos saben qué es el trapa argentino, hay algunos que escuchan trapa argentino, ahí cachan los traperos argentinos. WOS es un sistema de indexación, es una empresa. Es una empresa que le coloca para que tú te hagas una idea, un timbre a las revistas donde circula el conocimiento creado científicamente. Entonces, todas las revistas, por ejemplo, si la UPN tiene una revista, su máximo estándar es llegar a tener el timbre de WOS, porque si tiene el timbre de WOS, significa que todo el mundo lo lee. Entonces, imagínate yo, a mí me obligan a publicar en revistas que sean WOS. El timbre WOS es privado, es un timbre privado. WOS que lo que hace, agarra todas las revistas a las que le puso el timbre y construye bases de datos que las vende a las universidades públicas del mundo. Entonces, mi universidad tiene que pagar miles de dólares para que todos los miembros de la universidad puedan acceder a investigación financiar con plata pública. Entonces, lo público hace rato que está trastocado. Tenemos un montón de desafíos allí. Buena noticia para Chile. Las luchas estudiantiles, las primeras que comenzaron, las de la revolución pingüina, antes de las del 2010 que dieron origen a estos gobernantes que ahora nosotros tenemos, esas lograron romper con el principio de la municipalización de la educación que había hecho Pinochet. Y hoy día existen unas agencias territoriales que tratan de tomar varias escuelas de varios municipios para gestionarlas en un sentido de mayor equilibrio territorial de los recursos que tienen. Si va a funcionar o no, esa es otra cosa, pero está en ejercicio ese. Profesor Marcelo, muchas gracias por la reflexión en las discusiones y los aportes. A ustedes, muchas gracias por el tiempo y por la asistencia. Entonces, muy amables. Sí, les iba a decir una última cosa. Primero, a darle las gracias a todos, al equipo de soporte multimedial de la UPN que han hecho todo un esfuerzo por venir, a los profesores y cualquier cosa que requieran consultarme, los profesores tienen mi correo. Entonces, hay algunos libros que tienen estos temas, voy a tratar de dejar algunos de regalo para la sede, por si alguien los quiere tener. ¿Ya? ¿Ya? la sede. La sede. La sede. La sede. La sede. Gracias.